Las 200 libras le han sentado bien al zurdo, tanto fue así que rápidamente le han puesto una gran oportunidad en frente. Con 5 defensas de la OMB en lo super mediano, todos tenían altas expectativas del sinaloense en los semipesados hasta toparse con literalmente una bestia técnica y táctica como Dimitri Vigol el pasado 5 de noviembre del 2022. Cuando las dúas empezaron a posarse por sobre su estilo y sus formas, Gilberto subió a las 200 libras, donde con una sola pelea contra otrora semipesado, que subía de categoría Joe Smith Jr., tiene una oportunidad mundial. Lejos de ser un bulto, la persona que tiene enfrente, Arsène Goulabirian, el campeón con el que se medirá el zurdo mexicano, ha peleado con uñas y dientes para ser el campeón del mundo, ganando legítimamente el interino en una gran pelea y luego beneficiándose de la avanzada edad de varios campeones que por lesión o por retiros fueron elevándolo a campeón mundial. Luego de tener una pelea en la que demostró estar bien para la categoría, irá contra el campeón Franco Armenio. ¿Qué podemos esperar de esto? Quedate en la casaca Boxing Club, en donde analizaremos a ambos boxeadores y la pelea que los espera el próximo 30 de marzo en Inglewood, California. Gilberto Zurdo Ramírez, oriundo de Sinaloa, México. 32 años de edad, 1,89m de altura, 1,90m de alcance de brazos. 45 peleas ganadas, 30 ganadas por knockout, una pelea perdida. Ex campeón, organización mundial de boxeo internacional, super mediano, defendido en 3 ocasiones. Ex campeón mundial, OMB super mediano, defendido en 5 ocasiones. Surdo, estilo fajador de presión. Mejor golpe, gancho de izquierda al vaso, uppercut, bolo al estómago. Mejor momento, ejerciendo presión contra las cuerdas. Peor momento, suele recibir mucho cuando lo presionan. Suele tomarse su tiempo para reiniciar también las ofensivas. Gran movimiento de piernas para su tamaño. Gran precisión de golpes, teniendo una precisión media de 28,30% según CompuVox. Ejemplos Blasov, Halt, Ahmed, Joel Smith Jr. Múltiples herramientas para entrar en la corta distancia. Fintas, cortes de ring, etc. Cubren muchísima distancia con el jab, inclusive para esta división. Enormes uppercuts en la corta distancia. Durísima quijada. A lo largo de su carrera recibió muchísimo daño y en pocos momentos se ha visto percuido por el daño impreso por sobre él. El único rival de importancia que ha tenido en su carrera ha sido Dimitri Vivol y en esa pelea no ganó ni un asalto. Está en duda el poder que pueda llegar a generar en esta nueva división. Arsene Feroz Goulamirian. Nación Armenia, nacionalizado francés. 1,86 m de altura. 1,87 m de alcance de brazos. 27 peleas ganadas. 19 por knockout invicto. Campeón Asociación Mundial de Boxeo de los Cruceros con 3 defensas. Estilo, fajador paciente y físico que trata de cortar la distancia sin miedo a recibir para explotar con poder. Mejor golpe. Fuertísimo gancho de derecha al cuerpo. Gran check hook a la cabeza. Gran cardiovascular para la división. Sus ataques son esporádicos, prefiriendo la precisión por sobre la cantidad. Espera el momento justo en el cual siente o ve que su rival se relaja y ejecuta en ese momento los golpes con mucha rapidez. Cuando tiene encerrado en las cuerdas a su rival, sus combinaciones son difíciles de predecir. Por ejemplo, gancho de derecha seguido por un upper de izquierda. O gancho al cuerpo de zurda seguido por un gancho a la cabeza con la misma mano, etc. Su ritmo de pelea es lento pero consistente. Su rata de trabajo está por debajo de la media, no lanza muchos golpes. Pero cuando ejecuta combinaciones lo hace extremadamente rápido. Su quejada al igual de la del zurdo ha sido probada pero a diferencia del mexicano, a esta quejada la han probado en 200 libras. Predicción de la pelea Abel Sánchez ha sido parte de la esquina de Goulamirian durante muchos años y se nota su estilo. Cuando lo veo boxear hay algo que me retrotrae Golovkin. Quizás el hecho de que cuando recibe confía en sus brazos y su quijada. O en su estilo como un todo, desfajarse con paciencia dependiendo del rival y la situación. La realidad es que Goulamirian no es exactamente el más fácil de la división. El armenio es un crucero real en lo físico y posee una técnica sólida como para ser campeón mundial. Pero hay muchas dudas. Por ejemplo, no se sabe qué pasará cuando se cruce con el volumen y la precisión de Ramírez. No se sabe qué pasará si se expone las mismas herramientas contra alguien que puede salir a noquearlo. La cuestión en esta pelea, lo cual lo hace interesantísima, es que hay dudas en ambas esquinas. Gilberto se ve cómodo en los cruceros. Quizás muy cómodo en los cruceros. Su récord, exorbitantemente superior en cantidad al de muchos, tiene demasiadas peleas que acolchan su récord y existe una sensación que dista de la realidad. Un relato alrededor del zurdo que quizás no sea tan real como lo pintan. Y ya se vio esto contra Dimitri Vivol. Goulamirian se entrega al destino del dios del pugilismo arriba del ring. Como también lo hace zurdo, a la hora de fajarse, por supuesto. Pero mi proyección lo ve enfrentándose a alguien mucho más grande de lo que él puede acaparar. Si bien es una pelea apretada que puede ir para cualquier lado, me inclino a favor de Goulamirian por puntos. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte para más contenido en la Kazaka Boxing Club.